Con sospecha e incredulidad observan apostadores los sorteos que realiza la Lotería Nacional. No vale la pena, es muy complicado eso. ¿Por qué? Sí, porque si no hay seguridad, ni hay confianza, ¿tú entiendes? ¿Cómo tú vas a invertir lo poco dinerito que vayas a meter en algo que tú no tengas seguridad? Yo no confío mucho menos en esos ciegos, que se hacen ciegos, son más que yo. Había uno que tenía un numerito clavado detrás de un dedo ahí. La confianza en la entidad estatal se ve erosionada, luego del televisado juego de azar, que develó una supuesta mafia en los premios. Estoy parado ahora, porque ha sido terrible eso. Eso es un robo que debe de ser catigado. Yo no juego, y menos ahora, menos ahora, porque ellos también lo hacen, pero aquí no es legal. Desde que fuera fundada hace más de 130 años, la Lotería Nacional ha sido objeto de múltiples escándalos de corrupción. El caso más sonoro ocurrido en el 1997 fue el fraude de 90 millones de pesos a través de la alteración de los sorteos, que tuvo como principal cabeza el haitiano Frédéric Mazurka. Deberían quitarla, en verdad. Si es por mí la quitan. Para mí que debían eliminar todos esos juegos de azar, que lo que hacen es que empobrecen a la ciudadanía. De ahí la valoración a la respuesta dada por la lotería ante lo ocurrido. La Federación Nacional de Bancas de Lotería saluda esa actitud responsable del incumbente de la Lotería Nacional. Entendemos que todo tiene que ser esclarecido por el Ministerio Público. La presentadora y el no vidente involucrados en el develado fraude del sorteo de lotería se mantienen bajo la lupa del Ministerio Público. Rentería Montero, CDN. Dando seguimiento al escándalo de la Lotería Nacional por segundo día consecutivo, la Procuraduría General de la República interrogó a Miguel Mejía, la persona invidente implicada en este sorteo fraudulento el pasado primero de mayo. Mejía llegó pasadas las 11 de la mañana acompañado de su madre y de su hermano. Si no puedo decir, esperamos que es la investigación de los verdaderos culpables que están en esta situación poniendo a mi hermano, el cual es inocente de todo esto. ¿Se te cuadra con quién, por favor, no sé si? ¿Qué haces con Marcos? Él trabaja allá con el asunto de la compañía de los ciegos. ¿Cuál es el nombre completo? Miguel Mejía. ¿Y usted cree que fue utilizado él por alguna persona en este caso? ¿Perdón? ¿Fue utilizado por otra persona? En la víspera, Miguel Mejía estuvo en la Procuraduría General por unas 7 horas en el sorteo fraudulento. El hombre perteneciente a la principal organización de ciegos del país simuló pasar el bolo ganador a la locutora que tendría uno escondido en la mano.